La otra crisis que tenemos es una crisis que es mundial, pero que también incluye abusos del mercado local, que es la crisis de los precios de los alimentos. Lo hemos estado viendo con el viceministro, ya vamos a hablar de eso, pero definitivamente ha habido, sí, hay una inflación mundial, todos la conocemos, sobre todo en los alimentos, por lo que ya sabemos, el incremento de los precios de los fertilizantes, la sequía, las inundaciones, etc., pero también hemos identificado abusos. Y si bien algunos de estos abusos solo pueden recaer en ellos multas o sanciones administrativas, yo quiero recordarles a los señores importadores, mayoristas, distribuidores y comercializadores de alimentos que están haciendo estos abusos, con la confianza de que no hay sanción penal por abusar del agente, pero yo les quiero recordar a todos ellos que ellos saben que están también fichados por evasión fiscal, por sobornos, por pasar alimentos en contrabando, por meter alimentos en puntos no fronterizos, sino que en puntos ciegos, por sobornar a agentes de aduanas, por declaraciones falsas, y esas sí son penales. Así que voy a hacer un llamado como el que le hicimos a las pandillas al inicio del 2019. Les dijimos, paren de matar o no se quejen después. Pues yo les voy a dar un mensaje a los importadores, comercializadores, mayoristas y distribuidores de alimentos, paren de abusar del pueblo salvadoreño o no se quejen después. Porque todos están fichados y ustedes lo saben. Ustedes saben los delitos que han cometido. No va a ser la multa por el incremento de los alimentos a las que les vamos a poner. No se quejen después. Yo espero que mañana los alimentos estén a precios más bajos de lo que estaban ahora. No es broma. Como se lo dijimos a las pandillas en el 2019 y se dieron cuenta que no era broma, ¿verdad? Entonces, importadores, distribuidores, comercializadores y mayoristas de alimentos paren de abusar. Hay incrementos que son justificados. De acuerdo. ¿Subió 10%? Subió 10%. Pero que por un rumor que hubo una lluvia va a subir al doble. Es un abuso. Y ustedes saben los delitos que han cometido en los últimos años. Y bueno, estábamos ocupados con las pandillas. No teníamos tiempo de ir tras esos otros delitos. Pero ahora sí tenemos tiempo. Paren de abusar. Yo espero precios más bajos mañana o van a tener problemas. Hemos identificado que han habido abusos grandes. Ya di el mensaje. Me imagino que lo deberán haber entendido. No estamos bromeando. Mañana tienen que haber precios justos. ¿Qué significa precios justos? ¿El precio que la población quiere? No. Precios justos significa el precio al que ustedes adquieren el producto más una ganancia razonable. Eso es un precio justo. Subió el producto que ustedes adquirieron, se entiende que tengan que subir el precio. Pero tiene que subirse en el porcentaje que subió. Si ustedes lo adquirieron a 10 y lo venden a 13, subió a 12, pues lo suben a 15. Pero no puede subir a 12 y ustedes lo ponen a 30. Eso es un abuso. Y eso es ilegal. Y como dijimos, si ustedes creen que no es tan ilegal, recuérdense que tienen otro montón de delitos por ahí que sí los podemos perseguir por eso. Y no estamos jugando. De nuevo, por si alguien dice, no, solo es Salveque, Show, Cortina de Humo, etc. Bueno, ya verán si es Cortina de Humo y Show y Salveque. Así dijeron también los pandilleros. Bueno, ya verán. Vamos a ver.